¡Hola, hola, hola! Bienvenidos nuevamente a Cuarentando con Rada. ¡Hola, hola, hola! Soy Pele, este es el capítulo 20. Bienvenidos, estamos aquí en Caracas, Venezuela. Mi nombre es Carlos Rada, para los que no me conocen y están llegando a este video por casualidad. Y bueno, los quiero saludar, darle las gracias, pedirle que se suscriban a mi canal en YouTube, pedirle que se suscriban en su plataforma de podcast donde están escuchando esto también, y que le den like y que nos apoyen para poder continuar haciendo estos contenidos. La verdad, muchísimas gracias a todos. Ha sido genial. Hay una buena cantidad de personas que han estado escuchando. Estoy feliz. Ahora lo están viendo bastante también en YouTube, porque YouTube lo está colocando, ¿no? Los videos más. Y bueno, buenísimo, buenísimo. Saludos de nuevo a toda la gente que está por allí en Estados Unidos. Nuevamente en Washington DC. Sigue ganando, sigue viendo o escuchando por Spotify. Y los invito a los que están escuchando esto via Spotify que, bueno, se metan en YouTube, ¿verdad? Busquen Carlos Rada, busquen el podcast y vean allí. Sobre todo porque, bueno, tuve la oportunidad de hacer un capítulo subiendo al Cerro del Volcán y ese vale la pena verlo más que escucharlo, ¿no? Este, porque es un poco raro y hay muchas imágenes, raro digo que, bueno, que es extraño como tratar de escuchar una cosa cuando te están mostrando semejante exuberancia de imágenes maravillosas. Porque si algo bonito y bello tiene Venezuela y tiene Caracas, sobre todo en esta época, es la belleza de clima espectacular que tiene, ¿no? Nuevamente me encuentro acá, este, en, otra vez, una cola para hacer, recargar el gas vehicular de nuevo. Y miren lo que traigo, el pago. Dos canillas se llama esto, dos panes. Sí, señor. Bueno, así vamos acá. Hoy vamos a tratar un tema de verdad que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y está muy relacionado con el tema de la música y está también relacionado con el tema del taller este Cantar para Conectar que íbamos a dar presencialmente acá en Caracas, Venezuela, ¿no? El taller empezaba esta semana y, bueno, teníamos todo previsto, todo listo. Y, bueno, lamentablemente el taller Cantar para Conectar en persona no se pudo concretar. El taller se convirtió en un tema, primero por la fecha. Bueno, que también diciembre es un tema complicadísimo, ya esta fecha está muy avanzada. Y en la otra, bueno, era la mezcla típica, pues, ¿no? Tenía gente, me dio mucho dolor de verdad porque hubo gente que estaba en el interior, bastantes personas en el interior de Venezuela, en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo, gente en La Guaira que estaban diciendo que querían hacer el taller. Pero, bueno, obviamente, pues, lo primero que me decían era, mira, yo tengo que hacer una inversión muy grande, no solo o no tanto en el taller, sino también en lo que significa tener que venirme yo para acá y recargar la gasolina, ¿no?, y poder venir pagar gasolina para llegar, ¿no?, a donde está tu taller. Correcto, eso era lo que decían. Y la verdad que esa situación, wow, me ponía en contexto, ¿no?, trataba como de pensar, bueno, pero qué le puedo decir yo a esta persona. Disculpen que me voy a empezar a mover nuevamente en la cola. Pero, bueno, qué bueno, qué bueno que nos podamos mover. Y, bueno, les decía, me perdonan, aquí se sigue escuchando. Me estoy poniendo en este momento una mascarilla, estoy moviendo el vehículo en este momento para los que me están escuchando. Y, bueno, lo que les quería decir es que justamente es una situación que hace que uno piense porque la gente sí quiere, la gente sí tiene ganas de hacerlo, la gente desea hacerlo, pero la gente no puede hacerlo. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Porque resulta y acontece que, bueno, mira, no tienen cómo, ¿verdad?, de alguna manera cómo transportarse. El costo de la gasolina acá, como les dije la otra vez, es el más caro del mundo, ¿ok? Es una gasolina que está a 0,50 dólares el litro y no baja y no cambia y no mejora, ¿ok? Sino simplemente ese es el precio y a eso te lo tienes que calar. Entonces, es duro, es duro, es duro pagarlo, es duro pagarlo para un venezolano. Realmente todo el mundo se está buscando la manera, incluido yo, haciendo talleres, haciendo cosas, haciendo marabares, buscando la manera de hacer mil cosas para subsistir, pero igualmente el costo de la gasolina nada más de la guaira acá para venir cuatro días a un taller es un dineral. O sea, que nada más por ese lado, imagínate tú lo que eso significa, ¿no?, para poderle pagar esto a una persona. Entonces, oye, lamento profundamente, el taller no se pudo dar, el taller se está reprogramando para el mes de febrero, ¿ok? Para volver a dar el taller, para poder dar el taller realmente en la Academia Zona Musa. Yo les agradezco, si ellos por alguna casualidad ven este video, les agradezco enormemente a todos ellos que realmente hayan o estén, de alguna forma me hayan invitado a hacer este taller, de verdad, allí, en sus instalaciones, porque ellos son lo máximo, y es muy prestigiosa la Academia, pero bueno, ya vendrá otra oportunidad, ¿no? Y yo siempre pienso que cuando suceden estas cosas, uno también aprende, uno también entiende qué es lo que está pasando, porque hay cosas que hay como que hablar, hay cosas que hay como que conversarlas un poco, ¿no? Y eso es importante, cuando uno agarra y dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo fue que yo pude llegar a esto? ¿Por qué motivo yo no tengo, verdad? Y no logré, o no he logrado, de alguna manera, ¿por qué yo no he logrado hacer el taller? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No había gente? No, miren, yo les digo que hubo una buena cantidad de personas que me contactaron, muchos están fuera de Venezuela, muchos son gente que no podía venir, y bueno, también hubo personas que me dijeron, mira, yo no puedo pagar lo que vale el taller, así mismo, yo no tengo cómo pagarlo, y bueno, ahí yo tampoco tuve más que decirles, porque recuérdense que ahí estamos dependiendo de una academia, que es la que está poniendo las instalaciones, que ellos tienen que tener unos costos, ellos tienen que utilizar una sala durante 12 horas, hombre, y esa utilización de la sala tiene un costo, entonces la única forma de ellos poder pagar eso es poder poner un precio suficientemente alto para poderlo pagar, ¿no? El taller, de todas maneras, para el que está escuchando esto, en presencial estaba costando 25 dólares, y eran 4 días intensivos, 3 horas diarias, ¿ok? Era un taller bien interesante, pero bueno, no se logró ahorita, ya vendrá otro momento, yo siempre pienso que el universo sabe lo que hace, que el universo te lleva, y si por alguna razón no se pudo dar el taller, también debe ser porque algo nos ayudaron a evitar, yo les quiero contar que ahí desde ayer he tenido bastantes reportes de personas conocidas, que me dicen que están en el centro de la ciudad de Caracas, que están en el centro de los teques, que es la capital del estado Miranda, y mira, hay de repente unos policías que llegan a los locales, están cerrando los locales, están cerrando los establecimientos nocturnos, cerrados todos, o sea, que estaban abiertos, estaban cerrándolos sin decir más nada, parece ser que los casos de COVID han aumentado de manera lamentable, muy muy fuerte el aumento, y definitivamente los tipos callados, sin decir más nada, han empezado a cerrar locales, porque definitivamente la situación se está poniendo extremadamente compleja en ese orden de ideas, y bueno, ojalá no sea cierto, ojalá y no crezca tanto, pero sí debo decir, mientras grabo este programa, diciembre de 2020, que caramba, la gente ha relajado muchísimo aquí en Venezuela, hay mucha gente que está creyendo que esto aquí no pasó nada, que no está pasando nada, y yo creo que hay que tener un poquito de respeto, yo pienso eso, como ustedes saben, estudio cabalada, tengo certeza, me protejo, tengo mi máscara, tengo mi alcohol, siempre hay que tener todo a la mano como debe ser, y uno también tiene que evitar el exponerse en demasía, el exagerar en la exposición con más personas, hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísimo respeto, conozco, ayer recién estuve cercano a tres personas que estuvieron gravísimos con el COVID, gravísimos, y personas jóvenes, dos mujeres y un hombre, y que, mira, el hombre incluso es joven, yo creo que debe tener cerca de 30 años, las mujeres probablemente tengan cerca de 40 años, y de verdad que la pasaron muy, muy, muy mal, fue muy duro, incluso una de ellas, una doctora, quedó con secuelas y todo, me contaron, y yo de verdad que la vi, y la vi bastante, la vi igual como uno a la vez siempre, ella es una mujer muy flaquita, pero de verdad estaba, como te digo, como golpeada en el sentido de que se ve que te dieron una lección dura de esas, que tú te quedas ahí más tranquilo, como más humilde, como más para allá, ¿no? Y entonces, caramba, yo sí quiero dejar eso claro, darle las gracias al universo, porque todo lo que sucede es por algo, recordemos eso siempre, con todo el amor del mundo, quiero muchísimo a todas las personas que les he estado dando clases, que he tenido esa fortuna de poderles dar clases, y bueno, básicamente eso es lo que les tenía que decir, estoy en este momento acomodando el teléfono más abajo, porque el tipo del frente me está viendo, entonces está creyendo que yo no estoy grabando a él, ¿verdad? Porque pareciera, como no está poniendo el teléfono para allá, puede parecer. Bueno, entonces, de alguna manera, también quería comentarles que, bueno, voy a sacar el taller de nuevo a nivel en línea, online, y eso es lo que me va a llevar a este tema en esta cuarentena, en este cuarentando con Rada. Les quiero recordar, por cierto, que estamos en el capítulo 20, les quiero recordar también que mi nombre es Carlos Rada, y que mi cuenta de Instagram y Twitter es arroba rada músico, así que por favor síganme, también les voy a pedir, por favor, que le den a este video un suscribirse, que le den like, que pongan un comentario, piensen que comentan ustedes por qué razón creen ustedes que de alguna forma no se pudo dar el taller, ustedes creen que puede faltar, porque se hizo publicidad, se hicieron muchas cosas, con todo el amor del mundo, pero definitivamente, bueno, yo soy de los que piensan que hubo varias razones, entre una es el precio, hubo varias personas en Caracas que me dijeron, yo no tengo cómo pagar eso, ¿ok? Y, por cierto, ese tema de no tener con qué pagar eso, me da a mí entender, y me ayuda a conectar las cosas de las que les quiero hablar hoy realmente, que es más allá del hecho de que, bueno, se planteó un taller con todo el amor del mundo, y no lo pude dar, de verdad, ok, no hubo gente, básicamente, suficiente para poder cerrar, no hubo personas, no se pudo hacer el taller, fíjense, esto que ustedes están viendo acá, y estoy mostrando en este momento unas canillas, unos dos panes canillas que llaman, ok, como pan francés, creo que se llama algo así, ese pan me costó en este momento, me costó 700 mil bolívares venezolanos, que para el día de hoy es bastante cercano a un dólar, es casi un dólar, ok, un dólar está en un millón 089 mil, o sea que eso está costando bastante cercano a un dólar estas dos canillas que tengo acá, eso es lo que cuesta, si usted en esa misma panadería se toma un café grande, que no vaya usted a creer que es el café aquel de hace años en Sabana Grande, que era una taza gigante, es un vasito de creo que 9 onzas, una cosa muy pequeña, si usted se toma un café en esa misma panadería, la persona le dice y todo en moneda dólar y dólar, le dice que es un dólar y medio, o sea que te cuesta un dólar y medio tomarte un café, te cuesta básicamente un dólar comprar dos panes, y esa panadería está bastante barata, pregunté por un pan andino, me dijeron que el costo eran dos dólares, correcto, cercano a dos dólares, eso es por esa parte, pero resulta que tú sales y de repente quieres comerte una pizza, entonces tú vas a las pizzas y están dando combos por la situación y tú ves que bueno, un combo de pizza básico, de pizzas margaritas, pizzas medianas, pequeñas, de un tamaño para una persona, quizás dos pizzas de estas y un refresco, lo están dando en 15 dólares, ok, eso es lo que cuesta aquí ahorita en Venezuela, comerse dos pizzas que no tienen nada, sino nada más queso mozzarella, queso mozzarella y la masa, no tienen más nada, eso vale ahorita en Venezuela nada más y nada menos que 15 dólares, entonces aquí es donde viene mi reflexión, si eso es lo que están costando las cosas, si eso es lo que valen las cosas, pagar 25 dólares para ver un taller de 12 horas completas de trabajo, donde vas a poder estar cerca del profesor, donde vas a poder vivir una cantidad de cosas, y vas a poder manifestar una cantidad de cosas en cuanto a tu conciencia, porque es más de conciencia que de otra cosa, al cantar yo creo que no está mal, yo tengo y conozco gente que está cobrando muchísimo más para todo el tema de dar clases y todo lo demás, y siempre hay gente que lo paga, porque hay gente realmente que lo puede pagar, estoy seguro que en otra época y con buena promoción y con una buena gestión también desde el punto de vista de la persona que gestiona el taller, el que atiende, el que llama, el que está pendiente, eso hubiese podido haber salido mucho mejor, pero más allá de eso, ¿cuál puede ser la razón por la cual una persona le gusta la música? y yo me gustaría, ojalá ustedes pudieran escribir aquí comentarios, si alguien está viendo esto, de verdad, por favor, escriba aquí abajo el comentario, ¿qué le parece a usted? porque es que yo, a mí eso me intriga, y es que la gente le gusta la música, entonces te contactan y te dicen, yo soy una persona que quiere trabajar en el mundo de la música, ajá, qué bueno, mucha gente me ha contactado con eso, ok, entonces yo le digo, bueno, perfecto, mi trabajo es ser vocal coach, te puedo apoyar, para eso estoy, correcto, vamos a apoyarte, yo tengo un plan de un diagnóstico que se hace primero, y que es muy bueno porque te da como un plan, como una traza, un plan para que tú puedas trabajar, pero necesitas que alguien te ausculte, que alguien te diagnostique, que alguien diga, mira, vale, yo veo esto, veo esto técnicamente, tal, conexión, tal, todas las cosas técnicas y todas las cosas, vamos a decir de conectividad en cuanto al alma de la gente, que es lo que a mí más me mueve, ¿verdad? yo las pongo en ese diagnóstico, entonces, ¿qué es lo que pasa? la gente canta desde que es pequeña, o sea, tú ves que las personas, de repente dicen, mira, yo voy a cantar, entonces cantan, y empiezan a cantar, la familia los anima, etcétera, si ese cantante, entre comillas, es una persona que tiene buena voz, o sea, tiene un instrumento, incluso virtuoso, que es para mí un instrumento virtuoso, lo que es para ti un instrumento virtuoso, es exactamente igual que ver un guitarrista virtuoso, como el maravilloso, por ejemplo, este, Aquiles Baez en Venezuela, ¿verdad? o Yatmandú en Brasil, ¿no? o cualquiera de estos grandes guitarristas increíbles, este, de, 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 de guitarra eléctrica, de rock, de tantas cosas, ¿no? es como ver a un pianista como Chick Corea, por ejemplo, decir, wow, Chick Corea, increíble como compone, increíble como toca el piano, como improvisa jazz, maravilloso, eso era que Venezuela, el de Mano Romero, por ejemplo, todas esas cosas, ahí es que tú dices, bueno, mira, obviamente, yo tengo, ¿verdad? obvia y evidentemente, tengo aquí la posibilidad de, de dejarte claro, que, oye, tú puedes tener un instrumento virtual, virtuoso, perdón, es decir, que tú virtuoso, de manera natural, tienes la posibilidad como cantante, o sea, tú como cantante, de repente naciste, tienes una gran voz, una voz muy potente, un volumen, por ejemplo, eso es, es muy, muy preciado, mucha gente le gusta, una voz aguda, eres un tenor natural, y bueno, cuando, cuando canta, por supuesto, tu voz se propaga mucho más, porque la frecuencia que tú eres capaz de emitir, es, es más rápida, porque está más aguda, que el bajo, entonces, por supuesto, tú de por sí, per se, tu instrumento puede servir de repente, para cantar además canciones, muy conocidas, entonces, claro, eso llama mucho la atención, la familia se, se anima, todo el mundo se anima, mira, métete a cantante, vive la vida del cantante, porque taca taca taca, ¿no? Eso suele suceder, entonces, vamos a dejar eso allí, después, está el tema, de que resulta que a ti te gusta, componer, eso me parece genial, y a todo el mundo, lo invito, a que compongan canciones, señores, salgan a componer canciones, salgan a hacer música, encárguense de hacer música, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú haces música, tú te estás dando a ti la posibilidad, de ser creativo, y te estás dando la posibilidad, de traer algo nuevo al mundo, la música que ya hicieron, ya existe, por más buen intérprete que tú logres, por más que logres conectar a la gente, y logres hacer todo lo que tú quieras, vas a tener siempre el problema, de que las personas, van a estar constantemente, 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 comparándote, con el primer intérprete de esa canción, o sea, tú no puedes pretender cantar mejor, una canción de un señor mexicano, llamado Luis Miguel, o de Juan Gabriel, por ejemplo, mucho más grande Juan Gabriel, tipo que hizo más de dos mil canciones, un monstruo de la interpretación, un monstruo verdadero de la interpretación, tú no puedes pretender, cantar algo, e interpretar algo, de él, sin que la gente lo conecte con él, la mayoría de las personas, que te aplauden, están aplaudiendo a Juan Gabriel, tú le recordaste a Juan Gabriel, pero en realidad no eres tú, es Juan Gabriel el que importa, es Juan Gabriel el que hizo el trabajo, en su momento, entregándose el corazón, entregando su vida a la canción, porque eso fue lo que hizo, murió básicamente en las tablas, terminó de cantar, y se murió, entonces eso, mis queridos amigos, es muy importante, yo tengo que decirlo aquí hoy, porque este es uno de los temas más interesantes que hay, miren, los concursos de canto, destruyeron la industria del canto, la destruyeron, la volvieron mierda, y me perdonan la expresión, mierda volvieron la industria del canto, ¿por qué? porque lo convirtieron en un triste, en una triste escena, parecido a un escenario de la Inquisición medieval, donde yo pongo entonces a unos tipos, que son supuestamente los reyes de la música, a que me evalúen, a que me digan que piensan ellos de mí, tal y qué sé yo, y sobre todo hay algo interesante en esos programas, que todos tienen al mismo corte, y es que el que generalmente ponen a cantar, es una persona que tiene las mismas condiciones vocales técnicas, de la inmensa mayoría de los grandísimos cantantes, que tienen grandes condiciones técnicas, que tú conoces, ¿a qué me refiero? te estás buscando otro Freddie Mercury, estás buscando otro Pavarotti, estás buscando otra Cristina Aguilera, otra Adele, otra no sé Tina Turner, otra Whitney Houston, estás buscando alguien que cante igual que ella, ¿verdad? porque necesitan volver a reeditar la misma fórmula, porque es increíble, la industria es algo tan loco, o sea, la industria de la música, muchas veces intenta reeditarla a las estrellas, trata de volver a hacer que exista un Michael Jackson, trata de volver a hacer que exista Menudo, o que exista no sé quién, tratan de volver a hacer lo mismo, y nunca lo logran, porque las fórmulas repetidas no sirven, no funcionan, los hijos de los padres famosos, que tratan de repetir lo que hizo el padre, y no llegan absolutamente a nada, de eso hay mucha tela que cortar, y yo solo quería decir aquí, en este cuarentano número 20, que, oye, es importantísimo, que empieces a pensar, si a ti te gusta la música, si tú estás escuchando, te tomaste el momento de escuchar esto, tú tienes que empezar por tener humildad, ¿qué es la humildad? la humildad es entender, que estás ya en el año 2020, que a estas alturas, del partido, o sea, miren esto, desde el año 70, hasta el año 2020, han pasado 50 años apenas, en esos 50 años, la humanidad, creó, desarrolló, aisló, y llenó al planeta en tierra, entero, de lo que llamamos, píldoras, o sea, las pastillas, antes de los 70, no existían, las pastillas son los comprimidos, una cosa que te tomas, y es aspirina, y te tomas, y eso, es nuevo relativamente, no tiene más de 100 años, y hoy en día, el avance es tan grande, en la medicina, que tú ya estás, ya estás en Israel, por cierto, inventando la cápsula de insulina, imagínense ustedes esa vaina, para que un diabético, se tome una cápsula, y se le quite la vaina, y no tengan que estarse inyectando, y todo lo que significa eso, imagínense, hasta donde hemos llegado, entonces, bueno, este, ¿por qué les digo esto? porque si eso ha pasado con la medicina, ha pasado con la ingeniería, ha pasado en la química, ha pasado en la tecnología, amigos, apenas hace 5 años atrás, nadie usaba Instagram, a nadie le importaba el Instagram, 5 años atrás, está en 2021, año 2014, 2015, whatever, de repente, pongan esto, año 2008, nadie sabía, ni siquiera que eran redes sociales, 3, 4 carabotas, estaban ahí, a nadie le importaba, no tenían la importancia, que tienen hoy, hoy en día, tú ves una, un litigio, con el, relacionado, con el presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, y la Corte Suprema, y están las redes sociales metidas, poniéndole un mensaje, a la gente que habla de fraude, se merece ustedes el nivel de fuerza, que tienen las redes sociales hoy en día, en el mundo mundial, para que yo tenga que agarrar las redes sociales, y básicamente generar un esquema, para proteger la difusión de determinada información, todo el escándalo que se ha descubierto últimamente, con el tema del uso de nuestra información, para espiarnos, hacer lo que les da la gana con nosotros, y ponernos como ovejas, hacer lo que a ellos les da la gana, ¿por qué les estoy contando esto? ¿por qué me voy para allá? Porque si ese avance ha estado así, ¿cómo es posible que una persona en el año 2020, un muchacho, una muchacha, que deben tener, coño, 15, 16 años, 18 años, 20 años de edad, pueden creer que, de verdad, la vaina funciona, como aparece en esos programas, o sea, creen que la música es, oye, me escúchame, porque cuando tú me escuches, algo va a pasar, lo que tú estás creyendo que va a pasar, no existe, es una ilusión, no va a pasar, no le pasa a nadie, es mentira, es una ilusión creada por la televisión, tú crees que tú vas a llegar, alguien te va a escuchar cantando, y lo tuyo va a ser tan increíble, que van a, van a, a, a pulsar un botón dorado, y van a salir guirnaldas por todos lados, y la vaina va a ser increíble, la gente se va a parar llorando, aplaudiendo, como si fuese Factor X, ¿verdad? Y cuando le den al Golden Button, y le den Rácata, y todo, ¡ah! y ¡ah! ¡qué alegría! Vas directo a la final, busquen, ¿dónde están los carajos que han ganado esa final? ¿Dónde están en la música? No, no, no existen, uno o dos logró una carrera, los demás, hay cientos y cientos de participantes de eso, que tenían voces técnicamente perfectas, que eran gente bella, que eran gente joven, o que era gente rara, o que era gente con temas étnicos especiales, para ellos sacarle la punta, por ejemplo, un trans, por ejemplo, este, un negro gordo, gay, para ponerlo allí, para decir que nosotros somos progres, cualquier pendejada política ponen allí, es una telenovela, es, está guionado, no todo necesariamente, pero hacen un guión, y esperan, y buscan a la muchacha que se puede enamorar del tipo, y la ponen a propósito, y los graban con cámaras ocultas, de vez en cuando se les salen verdades a los tipos, la ponen ahí, es toda una historia, es toda una pendejada, entonces, es interesante, como programa para uno verlo es chévere, pero señores, eso no es la música, no es verdad, escúchame, no, yo no te tengo que escuchar, en la industria no funciona así, los productores musicales, somos las personas, que somos contratadas, para poder hacer una canción de alguien más, o sea, tú, que me estás escuchando aquí, si tú te gusta el canto, tú tienes que pagarme a mí, tú me tienes que contratar a mí, para que yo vaya, y te ayude a montar tu canción, porque yo busco los músicos, busco todo, bueno, tengo conocimientos musicales, si tú hiciste una canción tuya, bueno, hacemos un arreglo, buscamos los instrumentistas, buscamos el estudio, grabamos todo, hacemos todo, luego hacemos el coach vocal para ti, luego vemos con qué vamos a conectar tu cuestión, y llega apenas hasta el tema de la canción, que es apenas el 10%, la canción es el 10%, después viene todo un tema publicitario complejísimo, dificilísimo, que yo mismo no te lo puedo decir, es súper difícil de hacer, y hay que tener mucho dinero, y hay gente que lo ha logrado de una manera, lo logran de otra, hay gente que monta en YouTube, su canción que cantó, que grabó, y le va bien, y hay gente que no, la mayoría no nos va, miren, nos ven 70 personas, 40 personas, 30 personas, monté una canción ahí una vez, y la vieron 3000 personas, wow, eso para mí es increíble, pero hasta ahí, más nada, y de repente puede ser que esa canción incluso se haga famosa, y que la oigan un millón de personas, y con todo ese millón de personas, o esos mil millones de personas, pueden pasar cosas, después que tú te haces famoso, es que vienen las disqueras, señores, la industria de la música ha cambiado demasiado, la industria de la música antes, era así, buscaban a alguien, tenían unos scouts, buscaban a la persona, escogían las grandes voces, las grandes cuestiones, y si veían que pegaban al público, ellos pagaban todo, eso ya no existe, quedan en el mundo, como cuatro disqueras, yo no sé, si iba a correr más apenas de dos, pero son muy pocas, que si Warner, que si Sony Music, son muy pocos, y los artistas que tienen son, los artistas top más grandes, de todo, Shakira, Marc Anthony, no sé quién, más nadie, Alejandro Sanz y tal, más nada, lo demás no existe, entonces, la música no es eso, la música es algo mucho más allá, hay que prepararse, entonces tengan humildad, tengan humildad, no crean, que por el hecho, de que alguien te va a escuchar, ya toda la magia va a suceder, no va a suceder ninguna magia, brother, tienes que salir, hacer lo posible, y entrenarte, y para poder estar al nivel, para que puedas ver, y puedas entender, hasta dónde puede llegar tu voz, cómo sabes tú, hasta dónde llega tu voz, cómo sabes tú, qué tan capaz puedes ser, hasta dónde puedes llegar, eso es interesantísimo, y yo invito a la gente, a que vea eso, piénsenlo, ustedes creen que un pintor, no sé, Rembrandt, Picasso, ustedes creen que, porque uno de esos pintores, de un día al otro llegó, y él empezó a pintar, para que lo descubrieran, pero busquen la historia, cómo es la vaina, los tipos pintados, desde que son chiquitos, y estudian en grandes escuelas, de pintura, y de arte plástica, y cosas, y estudian, y vuelven a estudiar, y tal, ¿entiendes? Entonces no sé, en el mundo de los empresarios, donde estuve yo mucho tiempo, imagínense ustedes, que yo le dijera, a Steve Jobs, bueno sí, Steve Jobs creo que fue el que no terminó la carrera, ninguno de ellos terminó la carrera, fue una vaina así, ajá, pero ellos empezaron a estudiar, estudiaron, se formaron, y empezaron así un proyecto, en un garaje de una casa, pelando bolas, ¿entiendes? y pasaron años, antes de que tú conocieras quién es Steve Jobs, o quién es Mark Zuckerberg, tú tuviste que, ellos pasaron años, y lo entregaron todo, hasta las parejas, no tenían familia, no tenían nada, era nada más el trabajo, y la vaina y el tel, y tal, y luego de una cantidad de cosas, y no dormí más nunca, y vaina, y trabajo, lograron hacer lo que se quería, lograron convertirse en grandes empresarios, ¿tú crees que todo el que empieza un emprendimiento, y yo voy a dejar esta reflexión como reflexión final, alguien empieza mañana a hacer un emprendimiento, yo voy a empezar a hacer pan para vender a los vecinos, y empiezan a hacer pan, pan, pan de jamón, empiezan a vender pan de jamón, en diciembre para los vecinos, y esa persona que empieza a hacer pan de jamón, y hoy se gana 5 dólares, mañana se gana 7, pasado mañana, bueno, ya se acercan las fechas, se gana 20, se gana 30, se gana 50, llega un momento que se gana 200, y dice, coño, gané, bastante, pero se empieza a dar cuenta, coño, me hace falta otro horno, tengo que comprar otra cosa, va a tener que invertir, no puede crecer más porque ya no tiene más horno, y no tiene más nadie que lo ayude, y no consigue harina, cuando empieza a ver la vida como funciona, esa persona está clara, que es imposible que él pretenda convertirse mañana, en la cadena de panaderías nacional migas, es imposible, esa persona dice, yo de un día al otro, no voy a volverme migas, yo me puedo volver una panadería del tamaño de migas, pero la verdad es que hoy estoy haciendo panes de jamón, llevo 10 panes hechos, me he ganado 30 dólares, y tengo que seguir, tengo que tomar ese dinero, volverlo a invertir, comprar más harina, comprar más cosas, y hacer propaganda, para que la gente me venga y me compre, y hacerlo bien, y supervisar las vainas, y tengo que trabajar, entonces señores, en el mundo de las artes general, es así, ya en el año 2020, pretender que yo voy a cantar, en algún sitio, y alguien me va a escuchar, y va a salir una luz, y todo se va a resolver, solo mágicamente, es una pendejada, incluso, es un acto de profundo egoísmo, es un acto de profundo ego, eres un ególatra, si piensas eso, porque te estás pasando por el forro, a todos los carajos que tenemos toda la vida, estudiando, haciendo todo lo que estamos haciendo, tú no tienes idea, de lo que hace un artista de esos conocidísimos, un Maluma, un Víctor Drija, que es para mí, por cierto, y tal, esos tipos, están, todo el día, buscando canciones, todo el día, buscando, cómo hacen para seguir arriba, cómo hacen para meterse, no tienes idea, de la pelea adentillada, para que tú lo vengas, es un carajo de eso, el Justin Bieber, va a salir otra vez, toca dos baterías, como un catirito bonito, mañana, el chamo ya va a ser famoso, y va a lograr todo lo que ha logrado, no, tiene su vida entera, dedicada a esa vaina, ya tiene como 30 y pico de años, y el carajo tiene 20 en esa vaina, entonces señores, bájenle dos al ego, olvídense de American Idol, olvídense de esas pendejadas de programa, que lo que hacen es poner las cosas, como que si alguien te escucha y ya, eso no funciona así, los productores musicales, son personas que tú tienes que pagar, es un servicio, es un tipo que tiene 20 años estudiando música, coño, tú lo tienes que pagar para que él busque, él le va a pagar a él, y él le va a tener que pagar a los músicos, es un servicio que tienes que pagar, es como si fuera un médico, es como decirle a un médico, médico, ¿qué tengo? el médico te hace un diagnóstico, te dice, caramba, tienes un problema en la columna, hay que buscarse un neurocirujano, que estuvo 27 años estudiando medicina, nada más, sin poder ejercer, para poderte operar la columna a ti, con un rayo láser, que cuesta no sé cuántos miles, la operación vale 300 mil dólares, y todavía tú vengas y digas, ah bueno, este, claro, házmela, porque mira, pero si me ves mi columna, tú me la vas a hacer gratis, no va a pasar, coño, hay que hablar claro las cosas, porque la gente está engañándose, siempre con lo mismo, pero hubo varios casos, esta vez ahorita, con esta publicidad que hicimos de ese curso, que varios me cayeron con lo mismo, y a todos les digo lo mismo, no funciona así, ponte a estudiar, tú quieres ver algo, canta para conectar, voy a abrir un curso online pronto, barato, y lo hacemos, y lo buscan, no puedes reunir 10 dólares, si lo puedes reunir, si te lo acabas de comer en pan, te lo comiste en pan, pero te comiste una nutella, y la nutella te la cobraron a 15 dólares, y te la comiste, y es la verdad, te tomaste una cerveza, y cada una te costó 5 dólares, y te la tomaste, pero quiero ser cantante, pero lo que tengo en la cabeza, es la imagen otra vez, del botón dorado, que todo se pone dorado, y todo se resuelve, y es una gran farsa, porque en ese programa, le dan al botón de mierda, y la gente llega a la final, y de repente gana, y no pasa nada con ese tipo, porque la carrera no era nada más llegar a eso, eso puede ser un inicio de una carrera, a nivel publicitario, pero no a nivel musical, a nivel musical no pasa nada, esos carajas no están dando ningún mensaje a nadie, todos tienen que hacer canciones conocidas, nunca dejan que sean cantautores, no dejan que hagan las canciones ellos mismos, con su propio mensaje, y por último tengo que darle un mensaje más, a una buena cantidad de gente, porque he tenido buena cantidad de personas, muchas personas, y los quiero muchísimo, los aprecio muchísimo, que son personas que le cantan a las religiones, a varias religiones, he tenido de varias religiones, y todos tienen su mundo hecho, y su cuestión, está genial, que le quieras cantar al creador, que le quieras cantar a la virgen, que le quieras cantar a los santos, eso es genial, me parece maravilloso, que bueno que haya gente, del lado de la luz, queriendo hacer cosas de ese tipo, con ese nivel de positivismo, pero yo lo que si les digo es, caramba, piensen bien, no pretendas que porque tú le estás cantando a Dios, toda la gente que te rodea, tiene que darte todo gratis, porque así no funciona, porque quien te dio a ti licencia para cantar, para decir que lo que tú estás haciendo, es más elevado, que lo que está haciendo otro amigo, que también está en la música, si ven el tema, entonces yo les recomiendo algo a ustedes, el hecho de cantar, para el creador, el hecho de pertenecer por ejemplo, a una coral de una iglesia, el hecho de pertenecer por ejemplo, en el catolicismo, hay esas congregaciones, la congregación de Santa Rosalía de Palermo, de Latillo, entonces una gente que tiene, 200 años de familia en familia, son los que cargan a la virgen, perdón, a la santa, los que la sacan, los que saben qué es lo que lleva, los que la visten, todo eso, tiene una tradición, si tú quieres pedir, al público general, que te done, para comprar las cosas de la santa, tú le pides a la gente, donenme para comprar las cosas de la santa, y eso es lo que hay que hacer, así es que funciona, pero tú no puedes pretender, llegar a la tienda, aquí en Chacadito, que no tiene nada que ver, con la santa, no sabe nada de eso, y decirle, mira, regálame, 20 metros de tela terciopelo, para ponerle a la santa, probablemente la dueña de la tienda, te puede decir, mira, yo te puedo dar un descuento, de verdad, porque entiendo para qué es, pero yo no te puedo regalar a ti, 20 metros de tela, pero es que es para la santa, ajá, pero no me hagas a mí, entiendes, a juro, a mí, meterme en tu, en tu, en tu donación, tú eres el que está donando, y si tú quieres que esa donación, llegue de verdad como es, y si tú quieres de verdad cantar, para, para el creador, el creador mismo, te va a dar a ti la posibilidad, y te la está dando, porque si tú me estás conociendo a mí aquí, y me estás escuchando a mí aquí, mi querido escucha, tú estás en esto ahorita, oyendo este video, y lo estás viendo, entonces tú, tienes la posibilidad también, de tomar la decisión, de formarte, y formarte, para cantarle mejor al creador, para servir mejor a tu creador, porque los curas, todos los curas, los rabinos, los curas, los chamanes, los imanes, todas esas gente, estudian, estudian algo llamado teología, ¿verdad? Siete años de teología, no sé cuántos años y tal, todos se forman, las monjas se forman, se forman para servir al Señor, tú también tienes que formarte, es algo que te corresponde a ti, no a todo el mundo, y no va a pasar, ahorita, hoy en día, hay millones, acá, tú sabes, mira, yo le digo a la gente, y perdónenme que me ponga así vehemente, pero, miren, ustedes saben, lo que, lo bello que cantan, la gente de la música religiosa, tú vas a una iglesia católica, y escuchas las corales, y son espectaculares, los curas, los curas todos saben cantar, a los curas les enseñan a cantar, y los curas cantan, espectacular, la mayoría de los curas cantan, muy bien, bien afinado, siempre dicen, son todos, eso está afinado, y todo está bien, y están claros, de la conciencia que tienen cuando cantan, entonces, si tú estás metido en ese mundo, mi querido escucha, en ese mundo también, de la música religiosa, o de la música con un propósito, que tiene que ver con el Señor, yo te recomiendo, fórmate, y en mí vas a conseguir siempre, un apoyo, pero tú tienes que formarte, tú tienes que pagar, tú tienes que buscar la manera, de conseguirlo, para que pueda funcionar, y yo sí he ayudado, mucha gente que está, déjame decirle, mucha, y no es bueno decirlo, pero es bueno que se sepa, que se ha hecho, la ayuda, o sea, yo sí he estado, ayudando a gente, durante un buen tiempo, y he dado precios especiales, para iglesias en los Estados Unidos, por ejemplo, he dado precios muy especiales, por cierto, para, saludos, si están oyendo esto, para la gente, hay una radio, que se llama Radio Inmaculada, que está de costa a costa, en los Estados Unidos, ahí en las radios cristianas, he sido voz de ellos, Radio Inmaculada, presenta la ascensión del Señor, he hecho música, le he hecho cosas, a un precio más económico, claro que sí se les hace, con mucho gusto, pero no puede ser, regálame todo, así no funciona, mis queridos amigos, entonces, cuando es for charity, cuando es por, bueno mira, es para algo, que tiene un fin ulterior, superior, bienvenidos, yo los ayudo, y todo el que esté escuchando esto, y quiera de alguna manera, de verdad, seguir adelante, señores, métanse en la cabeza, fórmense, fórmense, porque si usted quiere ser cantante, no es porque nada más canta, o porque su abuelita, su mamá le dijo, que usted canta bonito, y ya, gente que canta bonita, hay millones, millones, y millones en el mundo, millones, es más, muchas veces, los que cantan bonito, no están metidos, entre los más grandes, y los más conocidos, es así, y saben muy bien que es así, y si no fuese así, porque el Grammy, se lo gana René Pérez, que hizo una canción espectacular, de 8 minutos de duración, que era, básicamente, la declaración, de lo que ha sido su vida, el cuento, de lo que ha sido su vida, verdad, porque ese señor, hace esa canción así, de larga, que es recitada, no es cantada, y se gana el Grammy, porque no se lo gana, otra vez, Marc Anthony está, con su voz es otra, piénsenlo, entonces, hay algo ya que el mundo, nos están indicando, amigo, tienes oportunidad de formarte, por muy poco dinero, tienes oportunidad, de hacer con un tipo como yo, de repente, un diagnóstico, de que te hagan un diagnóstico, de que te den una cuestión, de que te graben, y que te manden el diagnóstico, y lo tengas allí, lo puedes escuchar muchas veces, caramba, yo te recomiendo, encarecidamente, que lo hagas, porque yo lo sigo haciendo, yo cada vez que puedo, hago talleres, y hago cursos, y estudié en blog, y online ahorita, en la pandemia, y estudié con el maestro Dario, y sigo estudiando actuación, y voy a meterme ahorita, en más cursos de actuación, y tal, ¿por qué? porque tiene que ver con interpretación, porque me gusta ser actor también, quiero formarme, quiero ver hasta dónde puedo dar, quiero ver qué más puedo hacer, y cada vez que me meto en un taller, y cada vez que me meto en una formación, aprendo algo nuevo, y cada vez que aprendo algo nuevo, crezco como artista, y crezco como persona, y cada vez que yo aprendo algo nuevo, en cualquiera de esos talleres, que yo hago como alumno, yo termino dándote a ti, el que me pide una canción, a ti el que me pide un diagnóstico, de vocal coaching, a ti el que me pide que lo asesore, a ti el que me pide que le dé un taller, yo te termino dando a ti, incluso como cantante, como cantautor, que son con mis canciones, te termino dando también, un mejor mensaje, el mensaje te llega mejor, porque yo invertí mi tiempo, y mis cosas, en que eso funciona, ok, entonces, dicho esto, este fue el 40ando con Rada, número 20, ya estamos a punto, finalmente en la recta final, para poder recargar el gas, así que no me queda más, que decirte, gracias por estar aquí, a todo el que esté escuchando esto, pendiente, 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 porque muy pronto vamos a volver con los talleres, y le quiero dar las gracias, a toda la gente, a la gente de Sonamusa, a toda la gente que me ha escuchado en el mundo, al que llegó hasta aquí, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en el próximo programa, y esto fue 40ando con Rada.